Hola a todo el mundo, soy Carlos de YoCandyCausa y hoy les voy a hablar de un tema sencillito, así que pueden relajarse. Hoy vamos a hablar de nódulos, de entornos, de dintornos y de contornos. Basta pensar en un dibujo para hacerse una idea. El contorno delimita al objeto, el dintorno constituye su interior y el entorno lo bordea, como un lienzo. Estas tres partes conforman un nódulo. Los nódulos son estos objetos generales en los que podemos diferenciar entre contorno, dintorno y entorno y así diferenciarlos, separarlos entre sí. La escala juega un papel importante. Tan nódulo es este aguacate como el planeta Tierra. ¿Cómo distinguir nódulos? ¿Dependemos únicamente de nuestra percepción subjetiva? Pues no, aunque esta percepción nos pueda dar una pista. Identificamos a los nódulos por la unidad objetiva de sus partes molares, las que distinguimos a siempre vista, y por sus partes moleculares, que constituyen a los objetos de la misma manera que la roca caliza forma la base material de una estatua. Si seguimos descendiendo hacia lo micro, estas partes molares y moleculares cambiarán en consecuencia. Es una cuestión de escala. A ese montón de piedras que he recogido en una bolsa podemos llamarlo nódulo. Distinguimos su contorno, apreciamos su dintorno, todas esas piedras diferentes, y las situamos en un entorno claro. Pero si descendemos en la escala, podemos considerar a cada una de estas piedras nódulos también. Figuras separadas entre sí apotéticamente, es decir, a distancia, por pequeña que ésta sea. El entorno no es simplemente un marco casual, accidental o incidental del objeto. Pues de hecho interactúa, atravesando el dintorno y el contorno del nódulo en cuestión. Nuestro entorno, como persona, equivale a nuestro mundo. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a influirnos? ¿Cómo no va a atravesarnos completamente? Bueno, ¿les parece si les acompaño aquí al lado? Venga, quiero que vean cómo trabaja YoCandyCausa en su entorno. Bueno, pues aquí es donde me gusta a mí preparar los vídeos. Es un espacio aislado. Bueno, voy a dejar la chaqueta de YoCandy aquí en un ganchito que tengo para dar el efecto. Aquí. Así. Muy bien. Con esto, ya no me inspiré para hacer una de las teselas. Aquí hay un santito. Bueno, pues este es mi entorno. Aquí me siento yo y escribo los guiones y las ideas que se me van ocurriendo para los vídeos, claro. Un ensayo sobre las consecuencias de la muerte. Ahora me gustaría enseñarles lo que guardo en esta estantería, ¿no? Bueno, pues en la segunda guardo, bueno, pues en la segunda guardo, bueno, antiguos guiones, cosas que he hecho, ¿no? Esquema. En el tercero, no, en el cuarto, en el cuarto, tengo todos estos botes, como mi comentario favorito, ¿no? Por ejemplo, este, este de aquí, yo sé muy bien cuál es, y este de aquí, ¿no? El infantilismo categórico de la generación de internet, con sus memes, sus diagramas bidimensionales, y la inercia por la que se dejan arrastrar más fuerte que cualquier voluntad juvenil. La arbitrariedad del triunfo, caballeros de la autaxia redonda, abanderados del vacío de conceptos e ideas mal aprendidos y peor aplicados. No puedo. Todo eso. Envejezco y muero. Bromas para iniciado. Me estocaste, ¿no? ¿Estás bien? Lo guardo, ¿no? ¿Sabes? Yo lo saco y lo pego. Yo lo, me gusta transcribirlos, ¿no? Hacer un poco de transductor. Y luego los guardo en estos botes para recordarlo. Y a coger este. Este lo cojo. Bueno. Claro, a veces se engancha, a veces se engancha. No, no me cabe la mano. Entonces, claro, tengo que... Tengo que usar el muchillo. Vale, muy bien. Bien. Entonces, ahí, claro. Ya lo puedo sacar. Este es largo, ¿eh? Este es largo. Interesante vídeo. De esta manera. Aquí, José Manuel Rodríguez Pago. Este va a ser, ¿no? Muy bien. Y lo puedo... A borrar. Hay un leve alivio, un suspiro de euforia antes de la convulsión. Quizás porque sea la última. Este saco de cal no es una ausencia de jazmines. Este saco de cal, yo pinté el patio de mi casa. El patio de mi casa tan hermoso. Mi padre me enseñó. Y a él, su padre, mi abuelo. La ventana, a mí me gusta dejarla... Me gusta dejarla cerrada. No se puede abrir, no se puede abrir. Está completamente atajada, pero... Yo la prefiero así. Yo la prefiero así, cerrada. Quiero conservar este entorno cerrado. Como un sistema termodinámico. Eso lo escribiré. Ingenuo, ingenuo. La semilla ya está plantada. Ja, ja, ja. El entorno. Ven como el entorno penetra y atraviesa el... El entorno dibuja el entorno. Ven en este ejemplo gráfico. Ven como el entorno modifica la conducta del sujeto operatorio sin brazos. ¡Combra! 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 ¡Eso es el que chivete! ¡El sujeto operatorio sin brazos! ¡El sujeto operatorio! Bueno, ahora... ¿Cuántos más? Dale. Pero no es cuestión, ¿no? No es cuestión, ¿no? No es cuestión. Sacamos. Vamos a ver. No he entendido nada, pero muchas gracias. Gran trabajo. No he matado, pero lo haré. Ayúdame. Claro. Claro que te voy a ayudar. No puedo beber. Bueno, y hasta aquí la tercera ilustrada de hoy. Hoy las tomas malas también valen, ¿eh? Sí, señor. Porque también para basura y para pelo hay ideas. Si podemos reciclar frases, ¿cómo no vamos a reciclar tomas? Bueno, pues hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Ha, 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 ha.